Compra Compra Dale gordo eh A vos te abro Hola gordi Alguien Un balacero Podemos Alguien O En Toluca ¡Pero! 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 ¡Gracias! KING ¡Vamos Goya! ¡Gracias, chicos! ¡Muchas chicos! ¡PEPPE! ¡YEEEET! ¡Muchas Pantera! Un poco de... ¡Pepes! ¡Pepes! ¡Pepes, Pantera! ¡Aguan su abajo! ¡Muchas! ¡En serio! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡¿Qué es? ¡Viva! ¡Viva! 7-3, 8-1 1-3, 8-1 Guancevo, Jero, atento ¡Copa! ¡Copa! Chau, parañao. ¡Abrite, flaco! Estamos desde el franco al pascero, ahora estamos en el pascero y ahora en la mina. Es que no podemos. No podemos. No, 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 no podemos. Si me hagan que con el coche de una guache me hagan una mina. ¿Qué pasa con la esquina? No sé, para mí con la mina no soy tan grande. Nada malo. Para mí estoy tratando de ser explotados. Ahí hay dos. La negra, segunda. ¡Con él! ¡Con él, Pepe! ¡Linda, José! No le gusta eso. ¡ Hmmm! ¡Qué grande! Está decucialmente, mira. Muy bien! ¡Bien, flaco! ¿Qué haces, caracas? ¡Bien, flaco! ¡Bien, flaco! Vení Manuel te voy a hablar como un segundo Bueno empiecen a parar Bueno no tengo para este tiempo Ay que hermosa pelota Atácalo Bien la defensa Chacra Sí para mí hay que cortarlo por ahí Porque no nos va a impedir la sombra pero si no es la visión en el momento Bien la defensa Chacra 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 ¡Miremos adelante! ¡Muy buena! ¡Adelante! ¡Mirá! 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 ¡En serio! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡ Premier! ¡Mirá! 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 La tengo que teñir ¡Felicidades! ¡El Pepe! Hola su amiga ¿O no estaba francés? ¡Claro! ¿Oye? ¡Claro! 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 ¡Ehinch! Bueno, se trae a cero Eh, no se la tide mi hermano Se va a hacer abajo. ¿Había un vaso estudo? Desde que no lo vi más al auto. Se lo dio mi viejo. Esto de mierda. Y se va a ir saltando. Esto es un beso grande. Mira, mira. Mira, mira. ¿Está el primer tiempo? No, está el primer tiempo. No, está el primer tiempo. Si mira el primer tiempo, nos paramos. ¿Legro? ¿Cómo andás? ¿Legro? El pincho. Racky Hernández. Este es típico. Todo bien, tío. Todos gritando en la fila, no. Se caen a pedazos. La gente. Pero bueno. Tiene un cuerpo. Aparte es re pesado. O sea, es re pesado. Se me tiró arriba. Está hecho como 100 kilos. Puchero mirable. Re pesado. Ah, bueno. No, no. No. No, no. No, no. No, cuando se me tiró arriba, no le hicieron. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Estabamos en un escalón chiquito. No, no. Estaban solo chiquitos. Estaban todos los maritones cantando canciones de Madrid. Estaban una tinchada. No, no. Estaban las militas. Aplaudiéndolo. ¿A quién, Nicolás? De los cool. Apenas veíamos que estaban todos cantando en el estrelladito ese. ¡Vamos, vamos, vamos! No, no, no. Yo cuando tenía estaba en una. Ahora es fiesta egresado. Era apenas de... De 7 con la escena. ¡Dale! ¡Dale! ¿Por qué nace el embarzo? Es algo del año pasado. Sí. No la van a hacer. No la van a hacer. No, pero el año pasado hubieron. O sea, la escena nada más, pero hubieron. Sí, bueno, igual lo hicieron bien. ¡Qué invento! ¡Y en topa! ¡Eso! ¡Corre! ¡Dale! ¡Corre! 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 Se claro todo.. ¡Corre... ¡Corre en nuestro... ¡Arco! ¡ del fuego! ¡Mifira! ¡Para adelante por ahí! Claro, mile, mira! ¡Expresa! ¡Eso! ¡Y el samo satisfy! ¡Mifira por adelante! ¡Eso! ¡Vamos, ordenanos! ¿Qué tal? Para mi, si no sabes la edad, crees que tiene 50. ¡¿Qué es el Pepe? ¡Poniendo, vamos! ¡Dale! ¡Mite, Chicho! ¡Papá abajo, para abajo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, mago! ¡Bien! 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 ¡Dato, listo! ¡Dato! ¡Vamos! ¿Van a darle una cabeza y quiero no vas a ir? ¿No? ¿Liobre con 180 ahí? No, ahí se lo tengo que pedir que me den por pronto porque no se los cabezas. No se lo tengo que pedir, pero no se los cabezas, pero... ¡Ah, ahí se los sabe! ¡Ah! ¡Más, maldita! ¡Más, maldita! ¡Más, maldita! ¡Más, maldita! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Vamos, dale! ¡Dale Bruno! ¡Vamos! A la izquierda, a la izquierda, a la derecha. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡No, no, no! Por eso es que también es un hombre de maravilla. No se puede jugar en una casa. Bueno, no sé cómo está. O sea, a ver, sigue jugando veras, pero... Bueno, anoche se han contado a hacer un asado. O el go, y qué sé yo, a venir juez. Decían, pero ¿viste a comer? No sé cómo termina el asado. De hecho, a las 6.40 mandó una foto de uno. Un parque ciego, y los traemos un ámbito. Ah, volviendo lo que ha pasado ahí. ¡Ya, mira, en cel! ¡No, no, no! ¡Eso es el único! ¡Eso es el único! ¡Está bien! Bueno, igual que esta medio, juega, viste, la peor. ¡No, no, no! ¡Eje! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Cómo se hace? ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Qué peligroso lo que acabo de hacer! ¡Ajá! 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 Gracias. 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 ¡Llamen! ¡Oye, hermano! ¡Oye, bolina! ¡Llamen, llamen! ¡Llamen! 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 ¡Hola, Paulito! ¡Veo otro rulo! ¡El bufle! ¡El buflecito! ¡El buflecito! ¡El rulo curso! ¡El rulo curso! ¡Es rulo variante largo! ¡Más alto, cobro! ¡Es un rulo variante largo! ¡Es un poquito más alto! ¡Vamos! ¡El perro puchis! ¡El perro chichi! ¡No son chistes de los años! ¡No son chistes de los años! ¡No son chistes de los años! ¿Saben quién es el perro puchis? ¡Pues está el precio! ¡No son chistes de los años! ¡No son chistes de los años! ¡Llamen! ¡ βj! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llamen! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 ¡Fuera 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 Gracias. 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 Gracias.